La Voz de Jesús presenta Soy Monseñor Roberto Zipol del Ministerio Católico Internacional La Voz de Jesús que lleva la Palabra de Dios a los corazones Esperamos que el servicio que vas a disfrutar a continuación sea de mucho fruto para tu vida espiritual Pongámonos en oración para escuchar juntos La Voz de Jesús Nuestro tema de hoy Una vez Jesús estaba orando solo en un cierto lugar y cuando volvió a los discípulos le dijeron Señor enséñanos a orar como Juan le enseñó a sus discípulos y Él les dijo Cuando recen digan Padre santificado sea tu nombre, venga tu reino danos cada día el pan de todos los días perdona nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la prueba y les dijo Si alguno de ustedes tiene un amigo que viene a medianoche y le empieza a tocar la puerta y a decirle Amigo Me llegó un amigo de viaje y no tengo nada que ofrecerle Préstame tres panes Y ustedes le contestan Ya cerré la puerta, es medianoche Ya los niños se acostaron No molestes Y el otro insiste, insiste Yo les digo que si no se levantan por ser amigos suyos se levantan para que no fastidie más y le dan lo que pide Por eso yo les digo Pidan y se les dará Busquen y encontrarán Llamen y se les abrirá Porque el que pide recibe El que busca encuentra Entre el que llama Se le abre ¿Quién de ustedes que sea papá de un niño Y le pide pan Le daría una piedra? Y si le pide un pescado Le daría una culebra? Y si le pide un huevo Le estripa un arraclán Pues si ustedes que son malos Dan cosas buenas a sus hijos ¿Cuánto más el Padre del Cielo Dará el Espíritu Santo Al que se lo pida? Palabra del Señor Pueden sentarse Levanten la mano los que rezan Todos Pero ahora no digo que levanten la mano los que oran Porque no es lo mismo rezar que orar Rezar es decir oraciones Orar es estar con el que nos ama Y tener intimidad Relación personal con Dios Y hoy la iglesia nos pide Que reflexionemos sobre nuestra vida espiritual Sobre nuestra vida de oración ¿Cómo es mi vida de oración? Levanten la mano los que comen Ah, todo el mundo come Pero hay gente que come irreflexivamente ¿Sí o no? Díganle a la mano ¿Uno tiene que meditar lo que come? Si no se enferma y se muere Pongamos que a mí me ofrecen ahora al mediodía Una torta a tres leches No puedo Ni lácteos, ni azúcares, ni carbohidratos Eso es una bomba venenosa para mí Un quesillo No No puedo comer Una torta de chocolate No Pasticho Si es de berenjenas Pero de pasta No Uno tiene que reflexionar Uno también tiene que pensar ¿Cómo es mi vida De deporte? Porque hoy en día Hay mucha tentación de sedentarismo ¿Sí o no? Estamos sentados ahí con el teléfono Y nos podemos relacionar Con millones de personas Sentados frente al televisor Sentados viendo una película Y hay que moverse Porque al que no se mueve ¿Qué le pasa? Le salen coágulos en las piernas ¿No es así? Se enferma Se muere Pero así como hay una vida de alimentación Que hay que pensarla Planificarla Vivirla Y una vida de actividad física Que hay que pensarla Planificarla Vivirla También hay una vida familiar Que a veces es una porquería Y hay gente que su vida familiar Es una porquería Y dice No Así es mi familia No No tiene que ser así Fíjense en los Simpsons Ellos van mejorando Poco a poco ¿Sí o no? No, no Hay gente que cree que es así Como una serie de televisión Y se tienen que calar los personajes Toda la vida No Uno puede mejorar su vida familiar ¿Sí o no? Podemos mejorar nuestra vida alimenticia ¿Sí o no? Nuestra vida de movimiento físico Podemos mejorarla ¿Sí o no? ¿Y nuestra vida espiritual? Pero para eso tiene que haber Una reflexión Y una decisión ¿Sí o no? Reflexión Y decisión Aquí vamos a hacer la reflexión Y espero que usted tome una decisión De llevar una vida espiritual Jesucristo Llevaba una vida espiritual Una guarada Jesucristo Y usted me va a decir Que usted no la necesita Si el Hijo de Dios Necesitó tiempos de oración ¿Cuánto más necesita usted Un espacio Y un tiempo de oración? Tómenselo en serio Su tiempo con el Señor Porque usted Levanta la mano Los que son discípulos de Cristo Un discípulo es alguien Que va a clase ¿Sí o no? Que escucha al Maestro Y si usted quiere conocer La voluntad de Dios Tiene que estar cerca de Él Dime con quién anda Dime con quién andas Y te diré a qué hueles Si tú andas con Cristo ¿A qué olerás? A Cristo Entonces necesito Yo todos los días Tengo un rinconcito En mi cuarto Donde tengo mis colonias Y yo voy allá Todos los días Religiosamente Antes de salir a la calle Y me acuerdo Marilena Duay Que me dijo Salir sin colonia a la calle Es como salir desnudo Y así mismo con Cristo Todos los días Que tengo un rato con Cristo Pues salir sin estar Con Cristo a la calle Es salir como un pagano Necesito Que Él me pegue su aroma Y Él nos enseñó El Padre Nuestro Mira a mí El Padre Nuestro me duele Me duele Lo que hemos hecho con Él Si yo fuera Si yo fuera el Papa Francisco Diría El Padre Nuestro Nada más se puede decir En misa Y una vez al día Pero es que lo decimos tanto Que lo hemos desgastado ¿No es así? Como esas canciones Que están tan requete desgastadas Que ya cuando los curas No tenemos quien cante Ya sabemos Hay dos de corneta La primera de corneta Es esta Usted sígala Tú Ahí está Y la segunda de corneta Es tú Fidelidad es grande La otra es esta Dios Hasta aquí De la misma canción ¿Ah? Dame un nuevo Ahí está Y de esas cuatro Para adelante Para atrás Para adelante Y para atrás Y de ahí no salimos ¿Ah? Y ya no nos dicen nada La primera vez que yo escuché Esa canción Un corazón Para adorarte Limpio Como el cristal Se me salieron Las lágrimas Tan cierto Como el aire Que respiro Que frase Tan poética En mi barca No hay oro Ni espada Yo lloraba Todos los domingos Cuando escuché Esa canción Díganle al lado Hace 42 años Pero ya la hemos cantado Tanto Que no nos dice nada No nos dice nada La primera vez Que uno escucha esa canción Me conformo con verte Aunque sea un instante Me conformo con mirarte Un momento Nada más Y si uno tiene un despecho Mire, eso llora Pero llega un momento Que le escucha tanto Que no le dice nada ¿Es así o no es así? Bésame Bésame mucho Pero es cuando ve El esposo sin dientes Dice Ay no Ponte la plancha Entonces La rutina Destruye todo Y el Padre Nuestro Lo hemos destruido Con la rutina Y la gente cree Que entiende El Padre Nuestro Yo voy a ser sincero Yo estudié 7 años De teología Doy clase de teología Yo no entiendo El Padre Nuestro Lo vislumbro Es demasiado grande Díganle al lado Salió del corazón De Jesús Refleja los sentimientos De Jesús Si me pongo a hablarle Del Padre Nuestro Y si es verdad Que vamos a hacer Un curso de dos semanas Aquí Porque es demasiado profundo Pues no se asusten Hoy voy a hacer Un resumencito Unas pinceladas Del Padre Nuestro Primero Llama a Dios Como le dije Al inicio de la misa Abba Papaito Mamá Papá Dios Lo llama Papá Pero Nuestro Díganle al lado Cada vez que usted reza Reza por Fidel Castro Ajá Si Padre Nuestro Incluye a Fidel Castro Incluye a Obama Incluye a todos los miembros De ISIS Incluye a su mamá A su suegra Incluye a su nuera Incluye a La que anda con el marido suyo Esta también está ahí Todo el mundo Los guerrilleros Todos Están ahí El que le robó El que le quitó Aquella casa También Y su cuñada Que se quedó con la herencia También Entonces Esa es una oración Arriesgar Pues tú vas a rezar Por todos Cada vez que decimos Padre Nuestro El corazón Nos debería ser así Y cabe todo el mundo ahí Porque es nuestro Y significa Yo soy hermano De toda esa gente Del que me gusta Y del que no me gusta Es una oración De amplio espectro Poderosísima Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Eso tiene un gran Significado Hay una Frase en un salmo Que a mí me pega muy duro Cada vez que le rezo Que dice Señor que por mi causa Tú no seas avergonzado Porque mira de la cara Al de al lado El nombre de esa persona Ha sido humillado Cuando habla mal de él Con razón o sin razón Humillan su nombre ¿Sí o no? Y la gente humilla El nombre de Dios Pone dudas Sobre el nombre de Dios Cuando se porta mal Y no me refiero aquí Solamente A portaditas mal Como las tuyas Y las mías Mi paisano Adolfo Hitler ¿Verdad? Mató 6 millones de judíos Y cuando mató Toda esa gente Y testigos de Jehová Y alemanes disidentes Y sacerdotes católicos El Papa Benedicto XVI Fue a Auschwitz Donde mataron A tanta gente Y llegó al paredón Donde mataban gente Seres humanos Como se matan vacas En un matadero Todos los días Y el Papa Benedicto XVI Uno de los hombres Más sabios Y más santos De la historia De la iglesia católica Se arrodilló Frente al paredón Y dijo Con lágrimas En los ojos ¿Dónde estabas tú Señor? ¿Dónde estabas tú? Porque cuando el mal Se cierne Ofende el nombre De Dios Y cuando decimos Santificado sea tu nombre Significa Que no haya corrupción Porque cuando las personas Se cogen el dinero Que es de servicio público Y se lo roban Y las personas Entonces van a un hospital Y no tienen Quien lo atienda O en una escuela Hay goteras Y no hay nada Que comer En el comedor De la escuela Allí Se atenta Contra el nombre De Dios ¿Es así o no es así? La corrupción Cuando un matrimonio No se cuida Por eso dice La gran filósofa Maracucha Lila Morillo El que tenga un amor Que lo cuide Que lo cuide Y descuidan su pareja Y el papá Es infiel a la señora Y la hiere Y la hiere Hasta que se divorcian Y los niños se quedan Sin un papá Ni una mamá Esos niños Pueden preguntarse El día de mañana ¿Dónde está Dios? Dios es bueno Y yo me quedé solito Cuando nos negamos A perdonar Al que nos ofendió Esta oración Santificado sea tu nombre Es muy poderosa Significa Que el mal No deforme La gloriosa santidad De tu nombre Padre La bondad de tu nombre Que es amor Y después decimos Que venga tu reino Yo me pregunto ¿Quién está gobernando El mundo? ¿Quién está gobernando A Venezuela? ¿Quién está gobernando América Latina? ¿Quién está gobernando Tu casa? ¿Cuántos de los miembros De tu casa Hoy vienen a misa? Porque el gobierno De Dios Es la obediencia A Dios ¿Sí o no? Que venga a tu reino Es más ¿Quién te gobierna A ti? ¿Quién me gobierna A mí? Yo me doy cuenta De que de vez en cuando Yo quiero que Jesús Sea mi Señor Y le doy golpes De estado Cuando quiero Hacer mi voluntad ¿Sabe cuál es el himno Nacional del infierno? A mi manera Solo cantan En el infierno Todas las mañanas Cuando dicen La bandera del diablo A mi manera Mi carne Lo que a mí me gusta Lo que a mí me parece Yo hago lo que me da La gana Parece muy sabroso Díganle al lado Hay que hacer Lo que le da la gana A Dios Si Dios gobernara El mundo Si los diez mandamientos Los cumplieran Todos los latinoamericanos ¿Qué sería América Latina? El paraíso ¿Qué sería Venezuela? El paraíso ¿Qué sería tu casa? El paraíso Si la felicidad La tienes aquel Que escucha La palabra de Dios Y la cumple Venga a tu reino Señor Gobiérnanos Sé tú el Señor Efectivo de mi vida Porque el Señor Muchas veces Es el Señor Afectivo de mi vida ¿Cuántos aman a Dios? Levanten la mano Afectivo Ya tienen a Jesús Como el Rey Afectivo de su vida Pero no levanten la mano Ahora para que no se raye ¿Cuántos cumplen Los mandamientos? Ahí está la cosa ¿Cuántos buscan? Esta mañana Yo estaba rezando Con un salmo Del Rey David Que decía Señor No será mi amigo Quien comete fraudes No durará en mi presencia Andaré con rectitud De corazón El Rey David Tuvo un gran éxito Porque era un rey Sometido al reinado Del Padre Y acabó con los enemigos De Israel Y puso paz En sus fronteras Necesitamos líderes Que se sometan Al reinado de Dios Amén ¿Desde cuándo Usted no pide líderes santos? Hay que pedir con ganas Líderes santos Yo le pido a Dios Un presidente santo Para Venezuela Un presidente santo No a santos de presidente Que sea de Colombia Sino un presidente Que sea santo Un gobernador santo Para mi estado Un alcalde santo Que cuando Yo he visto gobernantes santos Conozco a uno Que estuvo en el gobierno Y era un hombre santo Y él me cuenta a mí Cuando hacíamos las negociaciones De mi organismo Que yo llevaba Bueno Vamos a negociar Estas computadoras Para las oficinas Son tanto y tanto Y le decía a la compañía Y su comisión Y él le decía Yo tengo mi sueldo Cuando decimos Venga tu reino Le pedimos a Dios Que se acabe El divorcio De fe y vida Que hay en nuestros países Porque nos llamamos Cristianos, católicos La mayoría somos Católicos y evangélicos Y Jesús no gobierna Nuestros países Eso no puede ser No pedimos una teocracia Sino que pedimos gente Que tema a Dios Que sirva a Dios Que ame a Dios Porque le van a dar cuenta A Dios todo Buenos y malos De lo que hagan Con su gobierno Díganle al lado Y usted es el presidente De su vida Una vez le dijeron A la madre Teresa De Calcuta ¿Qué cambiarías tú De la iglesia? Tremenda pregunta Para la madre Teresa De Calcuta Seguro que me lo preguntan A mí Salgo con mis opiniones Bueno yo en la misa Cambiaría tal cosa En el clero No Madre Teresa Era muy realista Por eso llegó a Santa Dijo yo Lo que cambiaría De la iglesia Sería a mí misma Me cambiaría a mí Es realista Entonces díganle al lado Sométase al reinado De Dios Después le decimos Al Señor Hágase tu voluntad En la tierra Como se hace En el cielo Díganle al lado Piéndale el miedo A la voluntad de Dios La voluntad de Dios Es buena siempre Hoy puse En mi Instagram Dele like Y ofrezco la misa A San Charbel Porque hoy es el día De San Charbel Que se dedicó A la vida de oración Por usted Le estoy ofreciendo Las tres misas hoy Por todo lo que le den like En Instagram A San Charbel Ahí conmigo Una persona Quiso poner Lo que pedía Y me encantó Como lo puso Dijo Por la salud De un familiar De un ser querido Respetando siempre La voluntad de Dios Porque llegarle al lado La voluntad de Dios No tiene que ser la mía La Virgen de Fátima Le dijeron A los pastorcitos Que cures esta lista De enfermos Dijo A unos si A otros no Pero Dios Siempre escucha La oración Y porque a los otros No nos iba a curar Díganle al lado Porque le convenía La enfermedad Ah Pero es que La voluntad de Dios Es buena Díganle al lado Aunque a mí No me guste San Francisco Nuestro padre Decía Dichosos los que Sufren en paz Con el dolor Porque le llega El tiempo De la coronación Dichosos los que Hacen la voluntad De Dios Porque la muerte No les hará daño Algún día Yo me tengo que morir Ustedes llorarán Diciendo no lo quiero cargar Yo no lo quiero cargar Yo lo cargo Después de que lo cremen Así pesa mucho Pero ese día Yo no puedo decir Dios mío Tú me dejas a mí De semillas Yo quiero vivir Yo quiero vivir mucho Con calidad de vida Para predicar el Evangelio Hasta donde Dios me lleve Pero Cuando llegue mi hora Hay que aceptarlo Y ya hablaremos De las pruebas Cuando la voluntad De Dios está Que yo pase una prueba Eso es maravilloso Eso es bueno Entonces lo mejor Es que pase La voluntad de Dios Diga al del lado Si esta vida Son dos días Uno lo que pasa Es que se confunde Y cree que esto Es para siempre Diga al del lado Esto es un taller Te están haciendo Entonces tú crees Que este es el cielo No El cielo vendrá Aquí estamos Sufriendo golpes De martillo Candela Porque nos están haciendo También nos dan caricia Y nos pasan la esponjita Pero estamos haciéndonos Señor danos hoy El pan de cada día Esto es tan bello Primero Nos lleva a la simplicidad Diga al del lado Menos es más La simplicidad Mire la cara al del lado Eso necesita poquito Para vivir Con unos litros de agua Unas proteínas Y unos vegetales Echa para adelante Y para vestirnos También necesitamos poquito Es así o no es así Pero uno se crea necesidades Y la sociedad nuestra Vive de eso Yo cuando estoy A las 7 de la noche Sentadito allí Con mi proteína Dos huevos zancochados Mis vegetales al lado Prendo la televisión Arturos Es así o no es así Y te crean Una necesidad De papas fritas Que tú no tienes La ropa yo me pongo a ver mis zapatos ni que yo fuera un cien pies para ponerme ese zapatero que he acumulado allá la ropa, tanta ropa la comida los lujos y resulta que el Señor nos dice sean sencillos, pidan pan pidan un pancito, la comida de cada día y alégrese gracias a Dios bueno, ojalá que se acabe pronto la crisis venezolana y volvamos a tener de todo en los supermercados y nos bañemos con el jabón que nos dé la gana porque eso es libertad y eso es bueno eso es bueno, la libertad es buena, ¿sí o no? pero algo hay que sacar bueno de esto que estamos pasando yo el otro día fui a Ecuador y la noche que llegué me llevaron a un centro de esos de hamburguesas internacionales que todos saben que es muy sabroso porque era muy tarde estaba todo cerrado y entonces me buscaron a mí una gourmet y una mediana, pues saben que tengo donde meterla con papita pero los que andaban conmigo también cenaron y dejaron las papas y yo aunque soy paleo yo agarré todas las papas y me las comí me dijeron, padre, quedó fallo y yo digo, no, no quede fallo me está costando meterme estas papas pero en Venezuela ya aprendimos que la comida no se bota que antes la botábamos bastante ahora sabemos que la comida no se puede botar algo bueno sacamos ¿es así o no es así? y yo le dije, mientras yo tengo gente de mi familia espiritual en Venezuela que como una sola vez al día yo no puedo ver que ustedes tiren en ese cajón dos cajitas de papas fritas aunque me las tenga que embuchar me las como por ello algo bueno hay que sacar pero una de las cosas buenas que estamos sacando es que no necesitamos tanto y que podemos ser más libres de las cosas porque las cosas nos atan se convierten en ídolos y creamos necesidades que no existen hay hombres calvos que entran en las farmacias esas que tienen antes una quincaya pues tremenda idea ¿verdad? pegarle una quincaya para que uno la atraviese por el medio antes de llegar a los remedios pero uno va para allá a comprar remedios yo he visto hombres calvos comprando colitas para el pelo porque la necesidad y eso te desasosiega cuando tú te conformas con poco y eres una persona simple llega una gran felicidad a tu vida hasta te pones más sano después decimos Señor perdónanos nuestros pecados dígale de al lado todos los pecados hasta los que hicieron contra ti dile cuando tú dices perdónanos nuestros pecados estás pidiendo el perdón de los pecados también de la gente que tú no quieres estás pidiendo que perdonen a la muergana esa que te quitó el marido lo has pedido mil veces sin date cuenta por esto tu oración es tan poderosa que nosotros ya también perdonamos y es que verdad Dios no pide mucho dígale al lado pero si tú no perdonas Él no te perdona y el perdón no es que te deje de doler a Cristo lo crucificaron y Él perdonó y le dolió igualito la Virgen María estaba al lado de Él viendo cómo le mataban a su muchacho desnudo en pelota humillado escupido y le dolía igualito pero perdonaba y al del lado si vas a esperar que te deje de doler para perdonar así no es dígase al del lado el perdón vale cuando te está doliendo si ya te dejó de doler también perdona porque el rencor te va a matar y te va a dar cáncer pero lo bello lo grande es que en el mismo momento del golpe tú perdones si tú andas mucho con Cristo alcanzarás eso yo me he dado cuenta de que cuando yo oro bastante me siento bien con el Señor las actitudes del Señor se hacen mías y después dice Cristo no nos dejes caer en tentación y nosotros casi siempre rezamos así tentaciones no problemas no dificultades no pero Dios dice sí diga al del lado ni la Virgen se libró lo cual demuestra que las tentaciones y las cruces no son solo purificativas porque a María no había que purificarle nada ella es perfecta desde la concepción Dios la hizo perfecta el papá y la mamá la concibieron perfecta y Dios la sometió a la tentación ¿por qué? ¿por qué Dios permite tentaciones en la gente buena como tú y como yo y tremendas tentaciones a veces yo descubrí eso en el sermón de la última cena Jesucristo le dice a los apóstoles ahora se acerca el jefe de este mundo que es el diablo y Cristo dice no es que él tenga ningún poder sobre mí ¿cómo dijo Cristo? pero tiene que saberse cuánto amo yo al Padre pero las tentaciones son para que tú desarrolles tu amor a Dios tu confianza en Dios llámese cáncer llámese ruina llámese fracaso ahí Dios quiere ver si lo sigues amando Dios nunca está a prueba tú estás a prueba Dios nunca cae en la tentación uno es el que cae cuando se cae en la tentación y usted puede pasar la tentación parado de pie me encanta eso que dice el Evangelio junto a la cruz de Jesús estaba de pie su madre a mí me da rabia un cuadro buenísimo que hay flamenco en el Prado es bellísimo me gusta el cuadro pero me da rabia pues ponen a la Virgen desmayada entre dos mujeres ahí díganle a la Virgen María no se desmayó ni pegó gritos ni perdió la fe ella estuvo ahí parada de pie y cuando tú tienes una prueba es que Dios confía en ti yo le vi una señora para acá y me contó todo lo que le estaba pasando una guará una y otra y otra yo estaba así yo decía esta señora le vende su vida a un productor de Disney y sacan una cadena de sucesos desafortunados parte 2 porque de verdad que le cayó pero la la pava con agua caliente cuando yo me paré y le digo señora por favor póngase de pie la felicito la pobre mujer digo el cura enloqueció de todo lo que le conté y porque me felicita digo porque usted es una mujer fuerte o yo pues para que Dios nuestro Señor que lo mide todo le permita a usted esa gandola de cruce es que usted puede con todo usted es una suacenegra espiritual y de hecho la mujer lo es amén porque la Biblia dice ninguno será aprobado por encima de sus fuerzas como dice di al de al lado Dios conoce tu nivel de estrés el nivel de estrés los ingenieros que están aquí no es así saben que cuánto puedes soportar y si te ha tocado duro es porque tú eres grande es porque Dios te hizo fuerte pero la Biblia también dice con la prueba les daré la salida ¿cómo dice? o sea que Dios nos ofrece siempre una salida y al final dice líbranos del maligno porque como dice el Papa Francisco el diablo existe el diablo no tiene cachos ni cola lo tendríamos metido en el zoológico de Maracay pasando trabajo con los monos no como Arampada le comía esos animales allá entonces y el diablo existe y el quiere destruirnos y Jesús por eso dice al de al lado cada padre nuestro es un exorcismo a mí me viene la gente pues yo tengo yo fui exorcista mucho tiempo y tengo fama de exorcista el conjuro pero resulta que yo digo la gente no se da cuenta que ellos se pueden hacer un auto exorcismo rezando un buen padre nuestro pero cuando uno dice al padre líbranos del mal el padre nos libra del mal amén lo que hace falta es una pizquita de fe entonces ven un padre nuestro no es cualquier cosa es sentarse a meterse en cada palabra no tiene que rezarlo todo cada vez que lo rece basta con que usted agarre una sección yo esta mañana me levanté temprano prendí una vela ahí en la sacristía y dije voy a dedicarle un buen rato hoy a rezar un padre nuestro y todo lo que le estoy diciendo es fruto de mis meditaciones de toda la vida pero también esta mañana y miren me quedo incompleto si esta noche me da tiempo me meto otro padre nuestro y seguiré rezándolo tipo perico cuando reza el rosario cuando porque eso si usted va a rezar un rosario concentrado en cada palabra Dios te salve María llena eres de gracia va a terminar loco para bárbula ahí nada más tenga corazón con Dios no se concentre tanto que Santa Teresa decía la cosa no está en pensar mucho sino en amar mucho pero también dice San Benito que cuando rezamos tratemos humildemente de que la boca concuerde con el corazón no con la mente que la boca concuerde con el corazón y si con la mente también mejor pero vemos que el Padre Nuestro es una riqueza espiritual inmensa y Jesús nos la da hoy en el marco de esa enseñanza tan bonita de que la oración siempre es efectiva dígaselo al de al lado yo descubrí que el Tylenol da sueño y entonces yo lo que hago es que desde las 4 de la tarde ya no tomo café ni Coca-Cola ni Pesicola ni nada de eso y cuando llega la noche me meto dos Tylenol y cuando estoy fallo de sueño es efectivo para mí lo he comprobado no lo haga sin preguntarle a su médico esto va a salir por televisión pero le quiero decir a usted la oración es efectiva como una medicina que le pega bien la oración es un tiro al piso porque toda oración llega al corazón de Dios y termino con esto yo me pregunté ¿por qué las bodas son tan raras? porque tengo que hacer bodas casi todos los sábados y es ¿tú recibes a Mamerta como tu marido? sí ¿te entregas como su mujer? sí ¿lo aceptas como tu marido? tres veces ¿tú recibes a Mamerta como tu esposa? ¿la quieres como tu esposa? ¿te la llevas como tres veces? digo ¿para qué le preguntan tres veces? hasta que me di cuenta que eso viene de los hebreos la cultura hebrea cuando va a decir que algo es verdad verdad lo dice tres veces ¿cómo le dicen los ángeles a Dios que él es? santo, santo, santo ¿ves? tres veces bueno Cristo te dice pidan busquen llamen porque el que pide al que busca al que llama digále al lado doce veces porque son seis binarios te lo dijo doce veces que eso es segurito que él no desatiende digále al lado reza y ponte a esperar pero reza bien o sea tú prepárate piensa quién se lo vas a pedir ve lo que le vas a pedir y una vez que lo pidas siéntate a esperar que tú te vas a quedar con la boca llena de alabanza cuando él te responda amén y siempre da cosas buenas para los que servimos a Dios y a la iglesia en la voz de Jesús es un gran gozo que tú hayas recibido el don de la palabra de Dios y esperamos que dé mucho fruto en tu vida y en tu corazón y te bendigo en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén Gracias por ver el video.